...lógicamente, en ocasión de la inauguración... ...de estas obras del Club Pinamar... ...estuvo presente el alcalde Oscar Montero... ...con el diálogo Destino Costa de Oro... ...conversamos sobre estas obras... ...sobre las instituciones locales... ...y sobre todo, sobre la importancia que tiene el programa... ...Costeando Ideas para los municipios de la Costa de Oro. Para el municipio es un momento de alegría... ...porque bueno, es la segunda edición... ...digamos, del Costeando Ideas... ...que lo ganó la Comisión Fomento de Pinamar... ...y bueno, y fuimos invitados a venir a la inauguración... ...de las obras para que la gente lo vea... ...y que la gente se entusiasme... ...y acompañe también todos estos procesos... ...que sin la gente, la verdad que no tienen mucho sentido. Bueno, ¿en qué consiste este parque accesible... ...que se está inaugurando? ¿Cuáles son los detalles? Mirá, tenían algunas carencias... ...por ejemplo, la cancha esta de voleibol... ...que tenía el piso muy... ...que no era prácticamente conveniente usarlo... ...porque estaba muy agrietado... ...y estaba todo eso, se recapó... ...se arregló toda la parte de allí... ...que si bien aquello es una parte municipal... ...prácticamente está incluida dentro de lo que es... ...todo el predio... ...el predio llega hasta después del gimnasio... ...y bueno, con el dinero del Costeando Ideas... ...administrándolo bien como todos han hecho... ...han podido hacer un montón de cosas... ...que estaban pendientes y que ellos... ...para ellos era fundamental... ...toda la parte de los asientos de hormigón... ...toda la caminería de hormigón... ...muchas cosas que pudieron hacer... ...no es, digamos, es plata... ...y si te pones a comprar no es plata... ...pero bueno, los ayudó mucho... ...y bueno, y este es el fruto de lo que... ...de lo que se hizo hasta ahora. ¿Qué me puede decir del Costeando Ideas... ...como herramienta para generar cosas para la comunidad? Bueno, el Costeando Ideas nació... ...digamos, de los cuatro municipios de la costa... ...nació distinto que esta edición... ...porque aquello era un dinero que venía de la Intendencia... ...de la recuperación de la morosidad... ...y que dentro de los artículos tenía... ...que ese dinero tenía que gastarse... ...con la mayor participación posible de la gente. Y bueno, surgió esto que fue una buena idea... ...que la gente se organiza... ...las instituciones sobre todo... ...presentan un proyecto... ...lo defienden... ...lo ponen a consideración de la población... ...y bueno, y el más votado es el que sale.